Son las 7 y 32 minutos de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Como ustedes saben, Estados Unidos expulsó la semana pasada al primer grupo de migrantes venezolanos que ingresaron ilegalmente por la frontera sur y fueron enviados a México tras la entrada en vigor de las nuevas normativas migratorias de la administración Biden. Para profundizar sobre este tema tenemos como invitado a Juan Carlos Aguirre, él es periodístico, responsable internacional y ya ha estado en este lugar. Gracias Juan Carlos por acompañarnos, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tú que tienes una vastísima experiencia en la cobertura fronteriza, quisiera que nos relataras un poco qué es lo que ha ocurrido tras la entrada en vigencia de esta medida. Pues fíjate, lo que ha ocurrido hasta el momento es que aproximadamente desde el miércoles 12 de octubre cuando entró en rigor esta nueva normativa, eso de las 5 y media de la tarde hora del centro de la Ciudad de México, pues estamos hablando que ya se contabilizan a más de 1.300 personas que han sido expulsadas de los Estados Unidos hacia territorio mexicano. Muchos de ellos en Ciudad de México, otros a Acapulco, que no entendemos por qué mandan personas a Acapulco, además siendo un estado bastante peligroso, como es el estado de Guerrero por la presencia de cárteles de la droga. También han mandado personas a Villahermosa, allí podríamos entender un poco más por qué estar hacia el sur y lo que se busca justamente es que los venezolanos que están siendo expulsados de los Estados Unidos salgan por la frontera sur por su propia cuenta, ya que hasta el momento pues no se ha determinado la posibilidad de otorgar una deportación, si vale el término, desde México hacia Venezuela o lo que pretenden los migrantes hacia sus países de origen, porque hay personas que vienen desde el Perú, que vienen desde Ecuador, que vienen desde Chile, pero que son venezolanos. Hay que tener en cuenta algo y es que si bien se está mencionando por parte de los migrantes que no entienden cómo, habiendo llegado antes del día 12 a los Estados Unidos, habiendo estado en proceso para solicitud de que les dejaran el ingreso a los Estados Unidos y estaban detenidos en los centros de retención estadounidenses de la CBP, no entienden por qué después entonces vienen a ser expulsados y no entraron posterior al día 12. Aquí no hay una respuesta todavía, pero es muy claro que seguramente las autoridades migratorias o la Border Patrol pueden decir, bueno, ustedes fueron expulsados porque no calificaron según lo que nosotros tenemos que investigar para que ustedes entraran. Entonces aquí va a haber un problema legal, un problema incluso de derechos humanos de saber por qué son o por qué no son expulsados, tomando en cuenta, claro, pero está que todo país tiene derecho a admitir o no admitir a quien quiera a su territorio nacional. Pero estas personas, además, que están siendo expulsadas desde los Estados Unidos, el agravante aquí es que las autoridades mexicanas, primero no se han pronunciado, digamos, con mayor claridad sobre qué va a pasar con estos venezolanos. Incluso hay declaraciones que hemos leído en diferentes medios de comunicación mexicanos que hablan de informaciones de funcionarios que prefirieron hablar en el anonimato, pero que el acuerdo que existiría entre los Estados Unidos y México es prácticamente que por un deportado o por un expulsado, entonces México podría aceptar a uno en territorio mexicano. Entonces estaremos hablando de que México, al parecer, estaría solamente aceptando a 24 mil venezolanos de los que vayan a ser expulsados de territorio estadounidense, lo que preocupa porque sabemos que solo en un mes más de 30 mil personas han ingresado a los Estados Unidos y la mayoría de ellos son venezolanos, entre un 70 y un 80 por ciento. Entonces hay un limbo, por una parte, jurídico de por qué están siendo expulsados, porque ni ellos lo saben. Es más, han denunciado que las autoridades estadounidenses, pues obviamente no lo sabemos, no podemos constatarlo porque no podemos requisar un migrante, pero sí nos han dicho que los documentos, tanto pasaporte como cédula o lo que hayan presentado ante la autoridad migratoria en la Unión Americana, pues no les fue devuelto una vez fueron expulsados. Entonces estas personas, además de haber sido expulsados de los Estados Unidos, pues también están en este momento indocumentados en territorio mexicano. El primer contingente de estos venezolanos que fueron mandados desde la frontera norte de México hacia la capital, pues llegaron el día sábado a las 6 de la mañana. Ellos denuncian que fueron engañados porque les habían dicho que una vez llegaran, les iban a dar refugio, les iban a dar comida, les iban a prestar atención médica, pero además de esto, que les iban a dar la posibilidad de empezar de una vez su papeleo, bien sea para solicitar un refugio en México o para buscar cómo salir del territorio mexicano. Y esto no fue así porque obviamente, y bueno, obviamente no, extrañamente un organismo como la Comar, que es la Comisión de Ayuda al Refugiado Mexicana, de Ayuda al Refugiado, pues no trabaja fines de semana para atender este tipo de contingencias. Entonces muchos de ellos tuvieron que quedarse o en la calle o buscar un refugio gracias a los venezolanos que hacen vida aquí en México y a algunas autoridades para poder preinductar durante el fin de semana y hoy lunes sería cuando entonces estas personas van a poder agilizar sus trámites. Hay bastante engaño, si se quiere, y con esto quiero terminar mi idea, hay bastante engaño por parte de quienes parecieran liderar a estos grupos que están en marcha porque hay algunos que dicen, mira, yo quiero firmar mi papel y que me devuelvan a Venezuela o que me devuelvan para donde me tengo que ir, pero no quiero seguir en esta angustia. Y ellos lo dicen que no firmen, que no hagan nada, porque supuestamente entre lunes y martes Estados Unidos podría revertir esa decisión. Entonces estas personas se mantienen con esa esperanza, pero pues sabemos que legalmente hasta el momento y según lo que se ven en los medios de comunicación y las declaraciones del gobierno federal estadounidense, pues eso no va a ocurrir. Juan Carlos, tú has sido uno de los periodistas que ha transmitido la noticia de primera fuente, en primer lugar cuando ellos llegaron luego de ser expulsados de territorio estadounidense. Quisiera que nos aclararas varias dudas porque hay mucha desinformación, como tú bien lo señalas. Hemos podido recopilar testimonios de varios venezolanos que nos han manifestado que los separaron de sus familias, que no saben dónde están sus esposas e hijos. Quisiera que nos hablaras acerca de esta situación que les dieron albergue en una iglesia solo durante dos días. Queremos saber qué va a pasar cuando se cumpla este tiempo estimado para darles cobijo estos días y que además no tienen ningún tipo de condición económica para regresar, bien sea a Venezuela o a cualquier otro país de Centroamérica. Quisiera que nos hablaras acerca de esos testimonios. Sí, fíjate, cuando te mencionaba que hay autobuses que han llegado a ciudades como Acapulco, que han llegado personas a Villahermosa o que han llegado personas a Ciudad de México, en este primer envío que hicieron los que llegaron, que fueron 88, aunque venían 110, pero ellos mismos dijeron que muchos se bajaron del autobús apenas arrancó por miedo a regresar a Venezuela o por miedo a ser deportados o expulsados de territorio mexicano, entonces llegaron unos 88 aproximadamente, de esos 88 todos eran hombres, ellos llegaron aquí a Ciudad de México, pero hubo otro grupo que es el que llegó a Acapulco, por ejemplo, a Villahermosa, donde la mayoría eran mujeres y niños, muchas de ellas familias, parejas, esposas, hijos, hijas de los hombres que estaban en Ciudad de México. Entonces empieza la angustia de ellos porque primero ellos dicen, no sabemos dónde estamos, no sabemos para dónde ir, no sabemos qué hacer, porque además no tenemos, como bien lo decías, recursos económicos para movilizarnos a nuestro libre alberdrío por el país, y menos cuando te van a dar un permiso que solamente te va a dar unos siete días para que puedas permanecer en territorio mexicano y te vayas, ¿no? Por cualquiera de las fronteras, claro, está menos la del norte, entonces ¿por dónde tienes que salir? Por Guatemala, es decir, repetir el camino que tú venías haciendo. Entonces esto está generando un gran temor. Juan Carlos, ¿qué sabes de otros migrantes que también vienen en tránsito y por qué según tu experiencia en esta cobertura llevan a las mujeres y a los hijos a Acapulco que me dices que hay bastante inseguridad? Mira, el por qué no se sabe, es algo que no se entiende. Si son familias, pues deberían llevarlos en grupos familiares y no separarlos como lo han hecho. Entonces, esa parte no se entiende. Cuando me hablas de la población flotante, por ejemplo, en la terminal central del norte de autobuses, acá en la Ciudad de México, se calcula que un aproximado de 350 personas se está movilizando al día tratando de llegar a los Estados Unidos. Con esta medida, pues ahora muchas de esas personas se mantienen a la expectativa de no saber si siguen hacia el norte, si se quedan en Ciudad de México y piden un estatus legal o si se devuelven. Pero si se devuelven, no tienen dinero. ¿Cómo? A raíz de los reportajes que hemos hecho a través de Instagram, me han llegado una cantidad de mensajes impresionantes vía privada, donde me dicen cómo hago para devolverme, vía a mi hijo, vía a mi familiar, por favor, ayúdenme a comunicar. Necesito dinero para comprarle un pasaje a mi familia para que se regrese. Pues bueno, eso hay que decirlo. Si se fueron en estas condiciones hacia los Estados Unidos, o sea, sabiendas de que les podía pasar cualquier cosa y que podían ser detenidos o expulsados o devueltos o deportados, pues tenían que prever este tipo de situaciones. Y puede sonar un poco crudo, un poco frío, pero hay que asumir responsabilidades también. Y esto también entonces es un dolor de cabeza para los venezolanos que están en este limbo, para las autoridades mexicanas y para las autoridades venezolanas, porque Venezuela tiene relaciones con México. Aquí hay una embajada, el embajador de Francisco Arias Cárdenas. Hasta el momento no se han apersonado a las zonas donde estos muchachos estaban. Algunos migrantes decían que hasta horas de la noche del día sábado fue que llegaron algunos funcionarios que, aunque no se identificaron con algún papel, con alguna creencia, que eran funcionarios del gobierno venezolano, dijeron que sí y que estaban llenando una planilla para hacer la devolución de estos venezolanos a territorio, a Venezuela, tal cual se ha hecho en Sudamérica con este plan Vuelve a la Patria, que serían aviones de conviasa que llegarían acá y llevarían a esta cantidad de migrantes. Pero esto es información que no ha sido confirmada tampoco por las autoridades con quienes hemos intentado hablar. Nos dicen que no van a desamparar a ningún venezolano, pero tampoco han dicho las medidas que están tomando. Y para seguir brevemente con esto que me mencionas de los venezolanos que están en tránsito, que están flotantes, recordemos que hay un montón que venían caminando, que no han llegado ni siquiera a la Ciudad América y que están en el sur. El último dato que me llegan y están en el estado de Oaxaca, según el Universal, dice que en la población de Tepanatepec, en este momento, si bien no están detenidos, hay entre 8.000 y 10.000 personas migrantes. El 80% son de Venezuela y esperan sus permisos de 7 días y solo son útiles para recorrer territorio oaxaqueño. O sea, de verdad que no entendemos qué están haciendo las autoridades migratorias mexicanas en este caso, porque ya sabemos lo que está haciendo Estados Unidos, pero no sabemos lo que va a hacer México ni cómo va a responder a esta contingencia que se le viene y que sin duda alguna va a colapsar norte y sur del país. Juan Carlos, tú que tienes años ya en México, quisiera que me hablara si existe un plan de contingencia, hay ONGs que los estén apoyando, los albergues en qué condiciones se encuentran en este momento. ¿Cuál es la situación de los migrantes venezolanos en este momento? Hasta el momento sé de unos dos albergues que han recibido estos venezolanos durante el fin de semana. La mayoría de los albergues en la Ciudad de México pues son albergues que en su población, pues el gran número son centroamericanos, porque recordemos que ahora los venezolanos pasan a tener la misma, no sé si llamar importancia, pero por lo menos sí estatus, que los centroamericanos al momento de entrar a los Estados Unidos. Antes tenían los privilegios de los cubanos, de los nicaragüenses, ahora no es así, no va a ser así. Ahora puede ser con el mismo trato de un guatemalteco, de un salvadoreño o de un hondureño. Entonces, estos venezolanos han ido yéndose gracias a la gestión de la OIM, gracias a la gestión de Médicos Sin Fronteras, de Benemex, de otras organizaciones de los venezolanos, como los empresarios u otros que se llaman, por ejemplo, Azochamas, que son las mujeres organizadas en México de venezolanas, pues ellos han buscado albergues durante el día sábado para este fin de semana. Lo que sí llama la atención, lo que es criticable es que pareciera, porque no hubo un gran movimiento por parte de las autoridades migratorias de la Ciudad de México, por lo menos no que yo las haya visto, que hayan trabajado el fin de semana, que la Comar haya abierto un espacio de contingencia para atender a estas personas y darles un estatus durante el fin de semana, que no hayan sido entregados en la calle prácticamente, porque estas personas fueron dejadas frente a las oficinas en la Colonia Juárez de la Ciudad de México a las 6 de la mañana, a una temperatura de unos 9 grados centígrados aproximadamente, porque ya estamos entrando en el invierno en México, y pues hasta ahí llegaron, eso fue lo que se hizo. Claro, hay contingencias que se han visto en meses anteriores, si mal no recuerdo, en el mes de abril ocurrió algo similar. Claro, aquí eran migrantes de diferentes partes del mundo, porque sí, aquí se han encontrado hasta personas de Turquía, de países asiáticos, entre otros, y pues estos eran los que venían en las caravanas, que eran más de 5.000 personas, que fueron avanzando, fueron avanzando, y aquí en Ciudad de México se atendieron a más de 2.000, pero ahora han sido un poco lentos, debo decirlo. ¿No será que esta medida tomó por sorpresa incluso a las propias autoridades mexicanas? Claro, pero estamos hablando que esta medida se tomó el día miércoles, y los primeros expulsados fueron el mismo día miércoles, el jueves ya fueron enviados a diferentes ciudades, tuviste jueves y viernes para hacer algo, no fue así, tuviste sábado y domingo para hacer algo, pero entonces te van a cerrar la Santa María porque solo abrimos en horario de oficina y tenemos nuestro tiempo de almuerzo y nuestro tiempo de descanso, pues no. O sea, ¿dirías que ha habido negligencia en la atención a los migrantes venezolanos? Mira, no quiero hablar de negligencia, pero sí quiero hablar de lentitud al momento, o de capacidad de reacción pronta a esta situación que se ha presentado, porque si tú lograste un acuerdo con los Estados Unidos, pues tú tienes que empezar a mover a las autoridades locales y a las ciudades. O sea, es que yo me pregunto, imagínate tú como mujer que te manden a una ciudad como lo es Acapulco a las 5 de la mañana, 4 de la mañana que llegas allá, sin dinero, frente a una oficina de migración que está cerrada porque no es horario de oficina, que es fin de semana, ¿qué vas a hacer? ¿Para dónde vas a agarrar? Con niños. O sea, creo que esto sí se ha rebasado, no creo que de la capacidad del gobierno mexicano, porque hay que destacar que el gobierno mexicano pues es un país de 130 millones que tiene capacidad y que tiene posibilidades económicas de albergar a muchos migrantes, pero como vienen haciendo las cosas, es completamente irresponsable y sería tal vez, como me lo dijo un migrante que entrevistaba en el Paso, Texas, que tuve la oportunidad de estar la semana pasada y me decía, yo sé que en los Estados Unidos nos están tratando como nos están tratando, porque también hubo separación de familias en los Estados Unidos, porque también fueron dejados en una terminal de buses o fueron dejados en las calles del Paso, Texas y fue cuando vimos imágenes de migrantes durmiendo en la calle, pero ellos decían, bueno, yo sé que nos están tratando así, tal vez porque esto es un castigo, porque hemos entrado de manera ilegal, decían ellos, yo le llamaría de manera irregular a la Unión Americana y estamos pagando las consecuencias, pero ahora están siendo expulsados y en Estados Unidos, en México, pareciera que nuevamente están siendo castigados. Claro, porque, por ejemplo, este grupo de mujeres y niños, como comentas, están prácticamente en situación de indigencia, no tienen a nadie, ni cuentan con recursos tampoco para poder proveer lo básico, dónde dormir, qué comer, es una situación crítica. Juan Carlos, te agradecemos enormemente el poder compartir con la audiencia estos relatos, estos testimonios, tú que has estado allí informando de primera mano, con videos que se han viralizado comentando lo que es real en este momento para los migrantes venezolanos. Gracias por esta labor que realiza. Feliz día. A ustedes, buenos días. Estábamos conversando con Juan Carlos Aguirre, el periodístico responsable internacional. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, seguiremos profundizando en este tema de la situación de los migrantes venezolanos expulsados desde Estados Unidos. Ya volvemos con más de buenos días. Gracias. Gracias.